Se aproxima uno de los festivales más esperados de la región, el Festival Internacional del Globo número 27 en San Esteban Catarina, ubicado en el departamento de San Vicente. Y es que este festival es único de su nivel en todo El Salvador. Se celebrará el sábado 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Un evento que promete mucha diversión y entretenimiento familiar. Los protagonistas de este magno evento son los Globeros Estebanos. Artistas de generaciones que sin su creatividad no podría llevarse a cabo esta bonita celebración. Desde niños, jóvenes y adultos se han involucrado para que este festival siga superándose año con año. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un poco de su trabajo en uno de los cuatro grupos de Globeros con los que cuenta San Esteban Catarina. Durante el festival se llevan a cabo diferentes concursos, donde se incluyen categorías como Infantil La categoría dedicada a la madre Categoría del diseño Y al llegar la noche, se premiará a los mejores Globos Nocturnos. Sin duda será un evento que no tiene que perderse. La creatividad volará por los cielos de San Esteban Catarina. Así que desde ya está invitado para el próximo sábado 11 de mayo, para que pueda disfrutar con toda su familia del Festival Internacional del Globo número 27. Ahora queremos llevarle a un pequeño recorrido por el pueblo. Y es que San Esteban se destaca por ser cuna de emprendedores y artesanos. Uno de los dulces manjares que se pueden encontrar en el pueblo son las melcochas. Son estos pequeños dulces de colores que se elaboran a partir del atado de dulce. En cuanto a sitios turísticos, San Esteban Catarina nos invita a disfrutar de una relajante caminata en el Cerro Las Delicias. Desde donde podemos obtener esta hermosa vista. Por un lado, la ciudad de Apastepeque, su laguna y parte de la carretera Panamericana. Y si rodeamos el cerro, tenemos una excelente vista hacia el casco urbano de San Esteban. El cerro es uno de los sitios más visitados. Cuenta con glorietas y parrillas para una tarde agradable. Luego de nuestra visita al cerro, realizamos una parada obligatoria en el restaurante El Buen Paladar. Para disfrutar de su deliciosa comida a la vista. Aquí encontraremos desde carnes, aves y mariscos en diferentes preparaciones, para todos los gustos. Usted tiene la opción de comer acá o llevar. El servicio de almuerzo lo tenemos desde las 10 y media. Y siempre contamos con lo que son sopas, pollos, carnes y mariscos. Nosotros estamos de lunes a sábado con desayuno, almuerzo y cenas. Domingo solo con almuerzo. Y el próximo 11 de mayo les estamos haciendo la atenta invitación para que vengan al Festival de Globo. Nosotros no estaremos en el Festival de Globo, pero los estaremos esperando acá. Sin duda San Esteban es un pueblo encantador. Y en su visita al festival, puede realizar un recorrido por aquí y sus atractivos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.